Amarte Puesto de tu honor Él no merecía Te rescataste En el momento Más difícil de mi vida Me he rescatado Cuando ya no había Esperanza para mí Me rescataste Me transformaste Y me diste Nueva vida Jesús 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 Lo glorioso es Tu nombre Me rescataste Me diste Me diste Y ahora Me diste Me diste Me diste Y ahora Voy por El mundo Cantando Y alabando Tu santo Tu santo nombre Anunciando Anunciando La salvación En nuestro amado En nuestro amado 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 Jesús Amado 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 Gracias.